¿Tenemos conocimiento de que usted conoció al señor Richard Cisneros? Claro, en la campaña. En la campaña lo vi. Ahí es donde lo conozco. Pero nunca, ni siquiera nos hemos sentado a tomar una taza de café. O sea, no le podría decir que es mi amigo, ¿no? El señor Cisneros ha indicado que había tenido conversaciones con usted y que sí lo conocía. Nunca hemos tenido una reunión amical, pero sí, en varias oportunidades, si lo he manifestado, ha llamado pidiendo la disponibilidad, pidiendo la cita, ¿no? Entonces, como veía que de repente yo no era, en otras palabras, como que no le servía, ya dejaba de llamarme y iba por otro canal, ¿no? No, indirectamente es la señora Morales, quien está averiguando todos los días si llego a trabajar o no. Y es la que indirectamente quiere mi renuncia. ¿Alguien le ha pedido a usted que asuma la responsabilidad del requerimiento de la contratación de Ricardo Cisneros en el Ministerio de Cultura? No, no. Y por último...